Perro, ya saben como soy yo, me valen ver lo que diga el panucho, a donde topleo Perro, ya saben como soy yo, me valen ver lo que diga el panucho, a donde topleo Perro, ya saben como soy yo, me valen ver lo que diga el panucho, a donde topleo Que soy un pinche vato loco engasilado, y si lo reconozco, soy acelerado y malandro Como dice el 50 grabando, sin decirle que escribirle solo se la está sacando Y sale el son que retumba el sonido bien matón Que watchen los haters y digan quién llegó, quién llegó Preguntan, dicen si soy yo Y tiemblan, dos, tres, de cajón, naqueando No me regreso cuando yo quiera Es más, vine pa' moritos, va a pistear con mi bandera Se acelera, hasta un detopillante abuela Aquí no ando con mamada, se baja el que se culea Tengo escuela, de muchos dolor de muela Y tengo feria, y no es mi culpa que le duela Por las buenas pocas veces, por las malas siempre alerta Pa' que no quiera aplicarla haciendo una telenovela Y sin cuenta, mi flaquita no lo olvide Esa es la que me hace fuerte, pa' terminar mi business Yo gasto al cabo, mundo guay, te quedas Y maté por unas frías que terminen farrafea Rolón, ya saben cómo soy yo Me vale mary lo que diga el bueno son A donde tope le doy Terror Ya saben cómo soy yo Me vale mary lo que diga el bueno son A donde tope le doy Ya tú sabes quién me hace, la sabe rifar Si tú sabes quién soy, barretiles carnal Que aquí no hay falsedad y los chafas se van Y los corro patadones y digan que bien les va Pero no hay que pistear y olvidar los problemas Todas nunca se acaban pero hay soluciones buenas Las botellas en el ambiente estoy bien loco así Y de esas mi jefito se agüita, disculpe mi vida recia No cambio aunque quiera No quiero como quiera No cambio aunque quiera No quiero como quiera Mi familia no se toca, son mi mayor bendición Gracias por el jefito que tengo ahí sin alvejón Pendiente mis carnales aunque parezca que no Porque no estoy en la casa y el por qué solo sé yo Y soy enferme con el que hacerme conmigo Yo con los dedos de una mano tengo con todos los amigos La neta no me gusta hacerme de enemigos Pero lo que más me caga son los vatos abusivos Saben qué onda conmigo Que soy de farra larga, lo admito Ríen con el pinche sonido O el chulo de malandro, bandido Que error Ya saben cómo soy yo Me vale mere lo que diga el bueno yo A donde tope el lego Ya saben cómo soy yo Me vale mere lo que diga el bueno yo A donde tope el lego Ya saben cómo soy yo Gracias por ver el video.